El hielo del círculo polar ártico se encuentra muy cerca de reducirse a su nivel más bajo, lo cual sucedería la próxima semana y continuaría a la baja, según el U.S. National Snow and Ice Data Center. El especialista Ted Scamos afirmó que el hielo continuará derritiéndose en lo que queda de agosto y hasta principios de septiembre. En este verano también se ha visto un derretimiento inusual en la placa de hielo situada en Groenlandia. Imágenes de satélites de la NASA mostraron que en julio cerca del 97% de la superficie se estaba descongelando. Igualmente hay imágenes satelitales de un iceberg que se desprendió del polo norte de un tamaño del doble de la isla de Manhattan. Los científicos expresaron que el círculo polar no luce como ellos esperarían y afirmaron que el cambio en las imágenes de satélite muestra un gran cambio comparadas con las de promedio de 1979 hasta el 2000. El hielo del círculo polar ártico es importante porque regula el clima de gran parte del mundo. La repercusión de este fenómeno podría verse reflejada en temperaturas especialmente altas en gran parte de Estados Unidos. El universal.